Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Tauro. Bueno Tauro, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Tauro, te doy brevemente la información astrológica de estos días, de estos tiempos. Primero que nada, como ya les he dicho en las últimas cinco lecturas, o seis lecturas más o menos, ok, ya me saltó una carta, la voy a tomar, porque se quedó aquí en la mesa. Tenemos la luna nueva en Aries, Tauro. ¿Qué es esto? La luna nueva en Aries del primero de abril, que es una energía que va a durar como dos meses, es una luna súper potente que te da energía para hacer cosas, para accionar, para llevar a cabo todo eso que dijiste, uy sí, lo voy a hacer desde hace casi dos años, o tal vez hace casi seis meses, y de pronto ya está la energía para hacerlo. Ahora, también hay que tener, Tauro, mucho cuidado y conciencia, porque así como esta energía la puedes utilizar para sanar, para llevar a cabo un proyecto, para mejor la manera en que gestionas tu negocio, tu empresa, o haces tu trabajo, o estudias, o te relacionas con otros de manera más armónica, Tauro. También hay personas que te vas a dar cuenta que la intensidad con la que tal vez se molestan, se enojan, o deciden generar críticas muy negativas, envidias, celos, etc, 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 hacia otros, es más fuerte, es más potente. ¿Por qué? Porque hay un incremento de energía. Ahora, el día de hoy, 12 de abril, el día en que estoy grabando esta lectura, es la conjunción de Júpiter y Neptuno, en el signo de Pisces. En resumen, para no hacerte esta historia tan larga, porque es una historia bien bonita, pero para ya ir rápido a tu lectura, es romper los límites, romper los límites mentales, las creencias, decir, no, 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 yo puedo alcanzar solo hasta aquí, y no me voy a atrever a más, no, yo solamente puedo cambiar esto en mi energía, en mi vida, pero no, ya, porque me pasó esto, así soy, así voy a ser, es ya empezar a cambiar tu creencia, lo que crees de ti, lo que piensas de otros, porque hay un reconocimiento de la transformación, y cuando te transformas, vas recuperando mucho de ti, tanto recuperas, como transformas las experiencias pasadas, las vuelves conocimiento, sabiduría para afrontar la adversidad, y en tu transformación surgen nuevas habilidades, talentos, nueva conciencia, que te da más información, y eso va a repercutir en todo lo que haces, es esto, rompes el límite para ir más allá, incluso de lo que ahorita estás creyendo, Tauro, así que la realidad te va a mostrar prácticamente hasta dónde puedes llegar, Tauro, de manera grandiosa, y ya por último, te comento, el 16 de abril es la luna llena en libra, y de nuevo, para hacer objetivos, la luna llena en libra es, te van a poner de frente, así literal, la realidad te va a poner de frente, ese algo interno, desde la sombra, recuerda que la sombra no es que sea mala o buena, en la sombra, se queda oculto, memorias, traumas, recuerdos, así, ok, sí, aunque suene redundante, que no queremos afrontar, que están ahí, pero también en la sombra, se quedan escondidas, virtudes, habilidades, talentos, momentos luminosos, de mucha felicidad, y momentos de recordar, cómo logramos esa luminosidad, pero se quedaron en la sombra, y entonces, la luna llena en libra, te dice, tienes que ir a la sombra, y recuperar eso, que te hace brillar, Tauro, recuperar eso de la niñez, de la adolescencia, etc., cualquier etapa de tu vida, en donde brillabas, en donde tenías sueños, deseos, metas, y luchaste, y lograste algo, y te diste cuenta que sí pudiste, que sí se logró, así sea algo súper simple, es eso, pero también, te van a mostrar de frente, Tauro, aquello que te desequilibra, para que encuentres tu punto de equilibrio, recuerda que libre es el signo del equilibrio, de la balanza, de la verdad, de la justicia, tu nueva justicia, tu nueva verdad, tu nuevo punto de equilibrio, a través de reconocer lo que ya no me equilibra, reconozco lo que me está desequilibrando en la vida, para entonces equilibrarme en un nuevo punto, en una nueva manera, en una nueva estructura de vida, ¿de acuerdo? de pensamiento, de rutinas, de decisiones, ya, bueno, perdón que se hizo bien largo, pero tenía que explicarte todo esto, mi querida, mi querido Tauro, voy quitando aquí esto nada más, para que no ocupe tanto espacio en la pantalla, tomo las demás cartas, ay perdón, siempre se me olvida, porque cuento la introducción, muchas gracias Tauro, también por tu apoyo ahí en Instagram, en Facebook, ya saben que estoy subiendo nuevo contenido, ya de manera más constante por ahí, quienes tengan redes sociales, muchas gracias, y también muchas gracias Tauro, por tu apoyo aquí en YouTube, de verdad de todo corazón, muchas muchas gracias Tauro, ¿hacia dónde vas? ¿qué es lo que te observa? recuerda Tauro, así como tú observas la realidad, la realidad también te observa, el universo es consciente de que estás presente, de que hay humanos, de que hay seres vivientes, que piensan, que crean, también que destruyen, que desestructuran, que reestructuran, que se transforman, y así también la realidad se amolda, a nuestra experiencia energética, por eso es la conciencia de, lo que te observa esta carta, es de dónde vienes esta carta, y por aquí tu rastro energético, yo solo voy a mover para acá, para que se vea un poquito más, ok, tu rastro energético Tauro, ya tengo todas tus energías, ok Tauro, mira, comenzamos con la energía de Libra, y lo último de lo que te hablé, fue la luna llena en Libra, ojito, porque vas a tener, un nuevo punto de equilibrarte, en la vida bien padre, esto es una nueva verdad Tauro, esto es un, después del 16 de abril, yo de verdad Tauro, siento que vas a, sentir tanta paz y equilibrio, en cosas que, tal vez ahorita digas, no eso que, puede ser, un cambio muy brusco, en una nueva forma, de sentirte equilibrado, equilibrado, para muchos Tauro, esto va a significar, que de pronto, no te dabas cuenta, lo bien que te hacía, no sé, un ejemplo, así bien sencillo, simple, tomarte de manzanilla, en las mañanas, o, lo bien que te hacía, comer, tortillas, a cierta hora del día, o lo bien que te hacía, dormirte a cierta hora, o descansar en la tarde, de cierta manera, o meditar, o hacer yoga, o hacer ejercicio, o, dejar ciertos alimentos, el daño que te hacía, porque recuerda, luna llena es, se te muestra, constantemente, en sincronía, todo lo que te está, desequilibrando, y aquí, ya te están diciendo, con la carta de Libra, el nuevo punto de equilibrio, es inminente, y recuerda, la madre tierra, la planeta tierra, es nuestro hogar, y si se desequilibra, también los humanos, nos desequilibramos, tú, Tauro, eres el signo, que está representando, a la energía terrenal, de la madre tierra, la energía de la naturaleza, así, viva y pura, del origen, entonces, si se recupera el origen, se va a recuperar, todo lo consecuente, de ese origen, atención, de esa, expansión cósmica, tú eres un centro, en el universo, muy importante, Tauro, rey de bastos, caballo de espadas, ya por aquí, nos están hablando, qué onda, y siete de oros, ok, mira, en estos días, te lo voy a decir objetivamente, y mira que hay una hormiguita por ahí, y justo de eso, voy a hablar del trabajo, del esfuerzo, las hormigas, cooperan entre ellas, para producir, el bienestar de todas, puede que aquí, Tauro, no estés muy de acuerdo, en cómo trabaja alguien, o cómo hace su trabajo alguien, pero no se trata de ver, qué es lo que hace mal el otro, si lo hace mal, pues ya está, lo está haciendo mal, y si me está interfiriendo con mi trabajo, bueno, ok, reconozco esto, pero ok, ya lo reconociste, ahora, cómo lo equilibras, ese es realmente el verdadero punto, cómo lo equilibras, sin entrar en un prejuicio, en una crítica, y le das solución, le das la vuelta, de manera creativa, de manera energética, ok, esto está interfiriendo con mi trabajo, porque otros lo hacen mal, entonces, cómo yo lo hago mejor, o cómo yo, doy una solución consciente, para quienes estén en disposición, de escuchar, sin estar discutiendo, de que mi verdad es la mejor, tu verdad es la mejor, sino simplemente también, aprender a comunicar las cosas, porque aquí Tauro, se siente como, no, no, es que mi experiencia, es la verdad, la manera en que yo hago las cosas, es la manera en que deben de ser las cosas, aquí Tauro, te veo que tienes, bastante experiencia sobre algo, bastante conocimiento práctico, empírico, como que te han dado resultados, nuevas cosas, nuevas verdades, nuevos equilibrios, pero recuerda, que tu punto de nuevo equilibrio, de tu nueva verdad, puede que sea completamente contrario, al punto de equilibrio, conocimiento de otra persona, y aunque no estés de acuerdo, con la otra persona, trata de buscar el puente, para conectar tu verdad, con las demás personas, y así generar evolución en conjunto, armonía en conjunto, incluso, ver, que si lo que está haciendo mal, eso se puede redirigir, hacia algo positivo, es como cuando le enseñas, a, no sé, a un niño, a hacer, no sé, cosas de matemáticas, y te das cuenta, que si está haciendo mal, el proceso matemático, pero es muy bueno, en las multiplicaciones, entonces, empieza por ahí, en lo que es bueno, para que todo lo demás, que está haciendo mal, y que, sin decirle directamente, que está haciéndolo mal, no por decirle mentiras, sino, de su virtud, iluminar, todo aquello, demás, que tú reconoces, que es negativo, o que, le está trayendo problemas, generar más virtud, de acuerdo, eso también, Tauro, nos está diciendo, que tal vez, tu manera de producir, de llevar a cabo, cosas, y cuando digo, producir, es literal, desde la comida que haces, o el tiempo que ocupas, para algo, para alguien, para cierta persona, para ti, para, o sea, literal, para vestirte, o maquillarte, o ir a tu trabajo, no sé, como muchas cosas del tiempo, pueden estar cambiando, pueden estar incomodando, como que te das, estás en un proceso, de aceleración, pero recuerda, que a veces, si tú vas en un proceso, más rápido que otros, otros, pueden sentir, que te distancias, no por la cuestión, ay, Tauro se aleja, sino, reconocer, tú, primero que nada, que otros, tal vez, van un poco más lento, que tal vez, no tienen cierto conocimiento, y sobre todo, no tienen la experiencia, que tú tuviste en algo, por la que entonces, tú estás haciendo las cosas, de cierta manera, es como decir, es que a mí, ya me pasó todo esto, por eso, yo lo hago así, entonces, ahí tienes que encontrar, el lenguaje, de explicar, de transmitir, el conocimiento, el equilibrio, para que otros, entiendan, desde qué punto de vista, tú estás haciendo las cosas, así como tú, también te permitas, escuchar, desde qué energía, intención, o razón lógica, como sea, están haciendo las cosas, sobre todo, aquí hay, Tauro, mucha energía, de unir conocimientos, o sea, sí, puede que, tal vez, esté la presencia, de alguien, que es muy rígida, rígido, que, sí, porque no creo, que sea tu energía, sinceramente, la energía de alguien, que solo está, polarizando negativo, hay veces, que, ok, algunas personas, a mí me ha pasado, vamos primero, por ver lo que está mal, generalmente, a veces, funciona yo así, para entonces, de reconocer, todo lo que está mal, empezar el trabajo, luminoso, empezar el trabajo de creación, pero con un objetivo, ok, vamos a reconocer, lo que está mal estructurado, la mala base, para, cambiar esa base, y vamos a ver, como desde el origen, te acuerdas, de lo que te dije, desde el punto origen, si, el origen, está sano, todo lo demás, consecuente, se va a hacer bien, es como decir, un ejemplo, llegas a un lugar, nuevo, donde hay muchas personas, y si vas viendo a todos, con ojos de, me caes mal, ya vas a generar, una mala interacción, con los demás, a que llegues, con una sonrisa, a pesar de que los demás, estén en la energía, en que estén, tú ya estás transmitiendo, una energía, estás generando, un campo de energía, en ese sitio, en ese lugar, es a lo que me refiero, el principio de algo, el origen de algo, el inicio de tu día, como inicias tu día, Tauro, con qué energía, con qué acción, con qué cosecha, cómo inicias el trabajo, esta lectura, tiene que ver con inicios, porque por ahí, va a tu equilibrio, cómo llegas a tu trabajo, con qué energía, con qué conciencia, ok, puede que vayamos bien tarde, ya nos desesperamos, ya nos van a poner retardo, pero la actitud, el trabajo, el proceso, es un ejemplo de nuevo, es todo esto, que está cambiando, en tu energía, un nuevo punto de equilibrio, Tauro, de dónde vienes, cuatro de copas, estás trabajando emociones, porque ha sido duro, trabajar ciertas emociones, con ciertas personas, definitivamente, es como, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, el trabajo, está en ti, Tauro, no es, cómo hago, para los demás, es, cómo hago yo, para mí misma, para mí mismo, y ya después, ahí van a surgir, más respuestas, trabajo en mí, me libero, me distancio un poquito, me aparto, para sanar, y ahí cuando vuelvo, el problema, tal vez va a ser el mismo, pero tus soluciones, van a estar así, invocadas, en todo momento, tu conciencia, de por qué alguien, es de cierta manera, o alguien, está diciendo, algo, va a ser distinta, si tus emociones, están en equilibrio, están en aprendizaje, constante, incluso del drama, más profundo, y del caballero de oros, esto lo estás transitando, de manera lenta, si la vida, te está diciendo, ese trabajo emocional, lleva a todo lo relax, de hecho, la anterior lectura, o hace dos lecturas, creo, estaban, creo que estas dos cartas, si no mal recuerdo, pero si el caballo de oros, seguro que si estaba, porque recuerdo, si estaba como lo que te observaba, y yo te dije, recuerdo perfecto esa lectura, transita esta transformación, de manera tranquila, ese esfuerzo, ese trabajo, ese proyecto, ese cambio, que quieres hacer, llévalo con calma, mucho por aprender, hay mucho aprendizaje, y de allá vienes, sobre todo, en la gestión emocional, eso, es lo que te va a dar, las respuestas, de cómo equilibrarte, nuestros aspectos, de tu vida, y probablemente, el origen emocional, es lo que está cambiando, la relación con el entorno, con las personas, de tu trabajo, de tus estudios, de tu familia, de tus amistades, el origen, tal vez es emocional, por eso, aquí esta persona, está devolviendo a la tierra, lo que ya no, está, dándole, sentido, evolución, conciencia, si porque hay emociones, ok, no te estoy diciendo, Tauro, que no experimentes, tu tristeza, ni tu miedo, porque, ni el estrés, ni nada de eso, tienes que experimentarlo, porque son alertas, no, es como, cuando tienes miedo, es, hey, algo en la realidad, está mal, tienes tristeza, ok, hay algo que te provocó, esa experiencia, tienes estrés, ok, hay algo que ya llegó, al punto límite, atención, pero sostener tanto, y normalizarlo, es lo que genera, los desequilibrios, a futuro, enfermedades, etc, 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 y aquí te dicen, así como de, de manera lenta, también se van provocando, estas manifestaciones fuertes, así de manera lenta, ve desatando el nudo, no quieras, liberar el nudo, que tienes así, de un día para otro, porque eso, solo es como ponerle, una, un curita, no sé cómo se llamará, en tu país, una gasita, a eso, y, sí, ya está sanado, no pasa nada, ya, ya lo sane en la primera meditación, venga, ya estoy de 10, no, es un proceso, un proceso, por eso, caballero de oros, de manera lenta, vas encontrando el equilibrio, a través del entendimiento, de tu energía, y del entendimiento, de cómo vas, obteniendo más, y más, y más, y más, Tauro, de acuerdo, una disculpa, pero estoy sudando, ah, y perdón, quienes me preguntaron, del piercing, este piercing, ya lo tenía desde hace 7 años, ahí en Instagram, porque creo que fueron, sí, varias personas de Tauro, solo hoy me compré la pieza, y me lo volví a poner, disculpen, esta pausa me dio rara, vamos a continuar Tauro, dos espadas, uy, carta del colgado, esto me fascina para ti Tauro, en esta experiencia energética, porque, mira, mira, no sé qué has obtenido, o, o, en qué estás ahorrando, que te estás dando cuenta, que estás produciendo más, sí, hay un incremento de algo en tu vida, o es de conocimiento, tal vez, más dinero, o estás ocupando menos recursos, para, para tu casa, para tu trabajo, para tus estudios, o sea, como que estás, dándole mayor utilidad, eres más consciente, de cómo utilizas la materia física, literal, y toma materia física, como dinero, no sé, la comida, el tiempo, el tiempo, ¿por qué? porque el tiempo, le da sentido, a la existencia, de la materia física, ¿qué tiempo, te duran las cosas, en qué tiempo, generas algo, qué tiempo, te tardas en, no sé, bañarte, vestirte, de nuevo vamos a esas cosas, el tiempo, le da mucho sentido, a la materia física, si, es cuestión de percepción, pero el tiempo, pero el tiempo, también dimensiona, la cualidad, de la materia física, en, en el espacio, perdón que lo diga, tan así, de forma científica, pero, creo que, hay entendimiento, de lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, hay algo, que esté incrementando, este, o está por incrementar, incrementar, Tauro, te dicen, no te lo gastes, que si de pronto, tienes ahora, los fines de semanas libres, para hacer más cosas, no los desperdicies, también, o que de pronto, te está quedando más dinero, en la semana, tampoco te lo vayas a gastar, de un día para otro, porque a muchos otros signos, les está pasando eso, que si de pronto, te estás dando cuenta, que, estás con una nueva dieta, y de pronto, estos alimentos, te duran mucho tiempo, ahí en el refri, no sé, para ahorrar tiempo, y poder hacer otras cosas, aprovechalo, o que de pronto, estás produciendo, más cantidad, en tu negocio, pero, equilíbralo, con, no sé, tus ventas, es un ejemplo, son solo cosas, que se me ocurren, o que acabas más rápido, tus lecturas, en los estudios, o que llegas más rápido, al trabajo, etcétera, trata de buscar eso, como un atajo, porque aquí, Tauro, va, en esa producción, vas a tener que tomar, una nueva decisión, que te está cambiando, la visión de la vida, al tener conocimiento nuevo, de, qué es lo que ahora me equilibra, un montón de cosas, literal, así te lo digo, yo creo que un 50% de las cosas, que hacías de una forma en la vida, te lo digo en buena onda, porque nos salió Libra al principio, y ya viene la luna llena Libra, al menos, o el máximo, el 50% de cosas, que hacías de una forma, van a cambiar a otro ritmo, va a ser otro ritmo, por eso te había dicho, si de pronto sientes, que vas muy rápido, haciendo cambios, así súper rápidos, sé paciente con los demás, porque tal vez, los demás puedan sentir, que te distancias, o que vas muy rápido, que vas de otra manera, es simplemente, ok, hago el cambio, pero también soy sensible, a los demás, para no apurar a los demás, no acelerar a los demás, y disfrutar la vida, y disfrutar también, el cambio de conciencia, porque aquí te estás dando cuenta, de otras cosas, y aquí hay energía, que te guía, si aquí hay algo, que ya te cambió, la manera de ver la vida, alguien, una persona, algo, un libro, lo que escribió alguien, la energía de un animal, de una planta, de una piedrita, de un mineral, a mí me encantan las piedras, si me conectan mucho, la verdad, no sé, algo, algo ha cambiado tu energía, te ha dado una nueva visión, conciencia, percepción, de tu equilibrio, así que aprovechalo, Tauro, utilízalo, tal vez si, te digo, pueden ser libros, conocimiento, puede ser una nueva persona, que conociste, un guía, o un profesional, al que, al que estás asistiendo, algo, algo está cambiando, tu manera de ver la vida, eso es lo que te observa, literal, otra persona, otra conciencia, que te ayuda a cambiar, tu conciencia, para expandirla, Tauro, así que adelante, aquí solo, nada más espera, confirmaciones, finalmente, Tauro, quiero para ti, una carta de afirmación, y finalizaremos, tu lectura, ok, Tauro, mira, 22, 22, qué bonito, qué bonito, Tauro, sigue empujando, la realidad, sí, puede que 5 minutos, te sientas, que ya no se puede más, pero, lucha por otros 5 minutos, de equilibrio, de paz, de conciencia, de conexión, de venga, si se puede, si se puede cambiar, aunque no haya motivación, que haya disciplina, y luego en la disciplina, ni te das cuenta, y surge la motivación, sí, naturaleza, ok, te acuerdas que hablamos de la madre tierra, del origen, de las cosas, y que si el origen está bien, todo lo consecuente va a ser mejor, si hay un ecosistema, con más agua, una tierra más fértil, más árboles para más oxígeno, y hay un buen clima, va a haber células, que van a evolucionar, van a elegir reproducirse, van a elegir crecer, expandirse, etcétera, te ha salido esta carta, de lo que hablamos hoy, naturaleza, sí, bueno, aquí lo dice en inglés, pero aquí te están diciendo, este es el momento, Tauro, de conectar con tu hippie interior, aunque suene raro, este es el momento, de salir allá afuera, de tu caja, de las cosas, que siempre haces, para que las hagas, de manera más orgánica, ese es el momento, en el que te conectes, con los animales, los árboles, el agua, el sol, la energía del sol, el incremento de temperatura, o el que estés haciendo más frío, y que encuentres tu conexión, con el frío, con el calor, con el agua, con la tierra, con las plantas, con los animales, y que en esa conexión, vas a entrar también, en meditaciones profundas, que te van a dar conocimiento, si piensas un problema, de tu trabajo, en la naturaleza, obviamente la naturaleza, te está transmitiendo ondas, energía, frecuencia, para pensar de manera armónica, y resolver de manera armónica, algo, eso es el nuevo punto, de equilibrio Tauro, esto va muy ad hoc, a tu energía, tú eres la energía, de la madre tierra Tauro, esto te está diciendo, oler las flores, tomarte un té, comer comida, más orgánica tal vez, abrazar un árbol, aunque te vean como una loca, un loco, es tu conexión Tauro, es la manera natural, que estás haciendo, para generar tu propia conciencia, ese es el momento también Tauro, de ver la vida, ya con mayor humor, ver la felicidad, que hay en la creación evolutiva, que por ejemplo, las plantas, no están conflictuándose, de que, ay, hace calor, ok, si hace calor, y está entrando, no sé, la primavera, bueno, ya llegó el tiempo, en el que las hojas, se van a caer, es un, proceso de declive, si algo, se está volviendo, complicada en el entorno, reduces tu energía, para poder, ir a lo importante, si de pronto, hay demasiada lluvia, demasiada agua, bueno, entonces, hay que aprovechar, a absorber, todo el agua, y es lo que te digo, es aprovechar tal vez, y si, me recuerda mucho, lo que te dije, en el inicio de la lectura, lo que se está haciendo mal, verlo como una oportunidad, de por fin, cambiar, el rumbo de las cosas, porque para eso, surge la contradicción, si no existiera, la contradicción, los polos opuestos, no existiría, una creación, consciente, Tauro, y ahí está, y muchos secretos, están en la naturaleza, y aquí te dicen, sal de aquello, que has hecho, de manera automática, y robótica, vas a encontrar, tu naturaleza, para volverlo a hacer, en una armonía, origen, ahí está Tauro, ahí te lo dejo, ahí se encuentra tu magia, en la armonía, evolutiva, natural, de las cosas, atención con ello Tauro, bueno Tauro, pues, eso, wow, 26 minutos, yo sentí que fueron como 15, Tauro, muchas, muchas gracias, por estar aquí presentes, gracias por tu conocimiento, porque, esto es tu información, esa es tu energía, yo solo te la estoy recordando, ese es mi objetivo, con esta herramienta de conexión, de verdad, también, gracias Tauro, ahí por su apoyo en Instagram, en Facebook, ya saben que me ayudan muchísimo, siguiéndome por ahí, ahí estoy subiendo nuevo contenido, y también, muchas gracias Tauro, de verdad, por tus likes, por tus comentarios, porque le ayudas a otros, a entender qué onda, con, esta información, cuando tú la asimilas, la bajas a tierra, y la pones en tu situación, la ayudas a otro, a comprender, a otras personas, a entender la sincronía, de la humanidad, y también Tauro, gracias por tu suscripción, o membresía, te estoy viendo, más o menos, dentro de tres, o cuatro días, bendiciones Tauro.